Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer a la Feria Ligo por la invitación, a la Cámara Departamental de Ligo, a la Embajada de México, al Fondo de Cultura Económica y a ustedes por estar aquí. Mira, yo creo que, para empezar, hay que preguntar para qué hacemos cine. En México se ha, en nuestros últimos tiempos, se ha un poco clasificado, ha habido problemas con la comunidad artística, como si perteneciéramos a mí. ¿No? Parece que cuando se habla de cineastas, se habla solamente de directores, o de actores, o de escritores y conductores. Pero se olvida de que hay choferes, cocineros, gafers, américos, contadores, abogados, asistentes de producción, asistentes de dirección. Y es una industria, tal cual no podemos tener la menor duda de que el dinero que genera una industria coelcine, por lo menos en México, puede ser muy alto. Alrededor de 1942 al 48, fue la segunda industria más importante en México, después del petróleo. Un actor de cine mexicano, como Pedro Infante, o como Arturo de Córdoba, ganaba el equivalente a 7 a 10 millones de dólares por película. Si uno ve las propiedades que tenía María Félix, o Doros del Río, o Jorge Negrete, eran unos caceroles, eran gente que había que viviría de esto. En la mañana, me preguntaban que qué opinaba yo de Eugenio de Reyes, y de Meli, como no manches vida, y que se está haciendo en México. Quiero decir que me hace muy feliz que se haga.